Lo mandan al muere, nada peor, Emi, que te manden en la final a marcar a Neymar y cuando vos lo mandan, por lo que yo digo, al pobre Emi lo mandan siempre Bueno, a ver, hay que mandarlo al muere a uno y ahí Emi pasaba siempre Ahí tengo una anécdota En ese mismo partido, en el momento de la patada, antes de eso digo Me estaba muriendo, tenía ganas de ir al baño Banco de suplente, el baño estaba... ¿El uno o el dos? Banco de suplente, de la mitad de la cancha ¿El uno o el dos? No, uno, pero el detalle lleno No, no se puede Pero no se puede Y estábamos en el banco de suplente y digo, ta, voy hasta el baño Y dije, no, no puedo ir hasta el baño Acá era cruzar toda la cancha hasta el otro lado, túnel, todo Y dije, no, me aguanté Pasa la patada, a los dos minutos Al toque, y yo ahí, me miré para atrás Si hubiese ido al baño, estaba afuera ¿Quién fue que salió? Ale González Ale González Serio roto ¡Suscríbete al canal!